Hoy se va y ya no pudo hacerse ahí un examen médico para enterarse que él tenía el virus de la inmunodeficiencia humana y entonces este joven va por allá, tiene relaciones sexuales con una mujer, la contagia y ahora ya hay una serie de contagiados debido a que este joven no se le atendió. Y un joven siempre debe llevar la preferencia. ¿Qué opinas tú? Yo opino que obviamente sí es necesario que se tomen en cuenta además a todos, pero los jóvenes obviamente tenemos esa inquietud y ese chispazo de que nos caracteriza el coraje y la fuerza y que muchas veces de tanto tropiezo o a veces es cuando ves a la gente ya más grande, mayor experiencia, que entiendes por qué se llega a ese animal, porque es tropiezo tras tropiezo y en ese tropiezo tras tropiezo te desgastas o te cansas o llegas a perder la esperanza. Pero creo que esa esencia que tiene el joven es de que traes en junio esa fuerza y es la que no se debe perder. Y sí se deben tocar puertas y obviamente te van a acercar una y otra y más. Y otro punto es que sí, es una buena propuesta el hecho de que a los jóvenes se les atienda. Porque tienes el contacto y tienes todavía esa chispa y esa vivencia que luego siento que cuando estén más adultos se llegan a perder. Que obviamente se debe juntar tanto la experiencia como la juventud. Pero sí, es cierto que a los jóvenes nos deben tomar más en cuenta y muchos jóvenes llegan a ser a un lado, se les llega a ser a un lado por lo mismo de su juventud. Volviendo a este tema, voy a meterme en terrenos que son los terrenos del toro. Son 50 diputados. Fuiste el primer invitado y te agradezco que nos acompañes aquí. Joven y aparte representante de toda la juventud ante el Congreso. Pero debemos saber que no fuiste la única persona a la que de ese Congreso yo invité. Sin embargo fuiste la única que se tomó la delicadeza de contestarme el teléfono y decirme si voy. A los demás no los voy a mencionar porque ni siquiera pude ni con sus asistentes hablar. Jóvenes también, tú los conocerás mejor que yo, pues son tus compañeros. Entonces, ¿qué debo yo entender como joven? ¿Ese diputado está preocupado por mí y todos los jóvenes o preocupado por lo que está haciendo? ¿Cómo debo yo tomar eso y cómo deben tomarlo los demás jóvenes? Porque no soy el único. Y te lo digo porque hicimos un ejercicio que fueron varias personas que colaboramos juntas y ninguna fue atendida. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué te puedo decir? No puedo. Ahí, este, bueno, a veces una u otra circunstancia no me llega a ayudar, ¿no? Y solamente te puedo decir en carne propia que a mí me interesa el tema de los jóvenes, ¿no? Porque siempre he tocado puertas, creo que en toda tu vida nunca vas a dejar de tocar puertas, siempre las vas a seguir tocando. Y creo que, además como diputado, pues eres un servidor público, te ves a la gente, ¿no? Y, pues no, mi forma de ser no es, no es, este, limitarme, ¿no? Ni limitar a la gente. Me gusta responder a la gente y trabajar con la gente, pero al final de cuentas estoy para trabajar con la gente. Y con los jóvenes, y nosotros lo entendemos, lo aceptamos, y te lo reconocemos porque no solamente se trata de, no, fulano tal no hizo, fulano tal dejó de hacer, bueno. Si Vilo está trabajando, prueba de ello es que aquí está con nosotros. Ahora yo puedo hablar bien de él, nunca hablé mal, dejo de decirlo, ¿eh? Pero ahora yo puedo sustentadamente hablar mejor de lo que él está haciendo. Porque el principal trabajo con los jóvenes es estar en contacto con ellos. Y hay mucha gente que, lamentablemente, se olvida de que es joven y entonces se olvida del contacto con los suyos. Si Vilo, yo te pido, por favor, si tienes a bien dos cosas. Primero, debido a que todo esto debe redundar en lo que se refiere a la democracia y a la nueva cultura política en nuestro país. Entonces, dales tu punto de vista a los jóvenes y a todos aquellos que te ven. Primero sobre la nueva cultura política, la nueva cultura política que requerimos, que este país quiere, y que tú lo sabes, por eso estás en esto, por eso estás metido en la política, 100%. Cuéntanos, ¿qué es para ti la nueva cultura política que México requiere? La nueva cultura política creo que es un más, a lo mejor más acción que demagogia, ¿no? Más trabajo que simples palabras. Creo que además nuestro trabajo como legisladores sí es legislar, pero también es la atención directa con la gente. Creo que la política es estar en contacto con la gente, es tener disposición a trascender con la gente, en el aspecto de que si la gente necesita que estés ahí trabajando, que la apoyes, la asesora, debe estar ahí. Y que, en pocas palabras, que no puedes estar como un funcionario público alejándote de la gente. Debes tener vocación de servicio, debes tener ganas de trabajar con la gente, de hacer algo, de hacer algo en la historia, ¿no? Como, yo como joven, quiero dejar huella, pero quiero dejar una muy buena huella. Y siempre he trabajado en cuestiones más sociales, me ha importado más lo social. ¿Con qué te encuentras siempre? Tratamos de combatir los partidos políticos, pero nos olvidamos que no son los partidos políticos con los que tienes que pelear. Es con la pobreza, es con la necesidad, es con la falta de escuelas, es con la falta de salud, es con la corrupción, con todo ese tipo de cosas. Y si seguimos peleando entre nosotros, dejando a un lado lo que es la gente y lo que busca la gente realmente, pues creo que vamos a seguir construyendo una sociedad carente de valores. Y carente de valores en la que la gente pierde la ilusión o pierde esa confianza de los demás. ¿Por qué? Porque todos pensamos nada más para uno, pero no pensamos en grupo. La nueva política es pensar en grupo, es pensar en la sociedad. Que si a uno le va bien, a otro le va también bien. O sea, esto es una cadena. Es una cadena que si cae el eslabón se debe ir haciendo de esfuerzo constante para ayudar a los demás. Y esa siento que es la nueva política. O la política que debe trascender en la gente. No siento que sea correcto tener una política en la que llegues nada más y digas, oye, te doy una despensa. Pues nos vemos dos años después, tres años, ¿no? Y ya no te... Ya no me parecí. O la otra es que te entrego esto en campaña y después no me va a importar lo que hagas. Yo en campaña le decía a la gente, me decían, ¿tú qué me das? ¿Láminas? ¿Despensas? ¿Qué me das? Le decían, ¿quieres que regrese? No te voy a arreglar una despensa. Y no me gusta eso. ¿Por qué? Mejor hay que enseñar a la gente a trabajar. Si hay proyectos, ya sea del Estado, nivel federal, para pollos, gallinas, borregos, todo eso, que sean cosas para trabajar. No que sea nada más un placebo, ¿no? Sí. Recibiste algo muy importante, Silvio. Recibiste, entre todas las cosas que dijiste, dos cosas. Esenciales. Acciones, acción actual y valor. ¿Qué opinas tú respecto a que el valor más desverante de un Estado, de una nación, políticamente hablando, debe ser la democracia? Un Estado como el nuestro, como México, que se jacta de ser un país altamente demócrata, que incluso hasta recurrieron personalidades del Medio Oriente para venir a investigar la democracia en México. Acción, valor y democracia. ¿Qué opinas de ese conjunto? Pues la democracia siento que no es una despensa, ni es intimidación. La democracia es algo que exige a la sociedad para vivir en armonía. Y pues es algo que debemos ir trabajando. Creo que para construir una democracia también debemos fomentar más la educación, ¿no? Y para realmente tener un país aún más demócrata, debemos invertirle mucho la educación y cambiar la mentalidad de la gente. Pero siento que ahí vamos, ahí vamos. Espero que no se retroceda, porque siento que estamos corriendo el riesgo de retroceder otra vez. Correcto, y retroceder siempre es perder, para atrás ni para agarrar el impulso. Menciona sobre la educación y sobre la importancia de adquirir un conocimiento más allá del académico. Gracias.